Mira, yo te voy a decir una cosa ignorante, yo hablo sola, si es verdad. Parece ser que Carolina Sandoval le está lloviendo sobre mojado. La venenosa podría perder la demanda que tiene en contra de su alta la sopa. Definitivamente en estos momentos se está viendo en demasiados problemas. Con la demanda que tiene en contra del programa que de un día para otro la despidió. Y mientras el panorama para Carolina no pinta muy bien, sus ex compañeros se ríen de ella. Entérate en este video de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Sin previo aviso, Carolina Sandoval fue despedida de Telemundo. Por lo que después nos informó, iba a tomar acciones legales. Carolina estuvo transmitiendo el programa desde su casa. Pero ya cuando le avisaron que tenía que regresar a los foros, ella no aceptó. Y vaya sorpresa que se llevó cuando apenas iba a entrar al aire. Le dijeron que no, que no lo iba a hacer ya. Y fue de esta manera que le avisaron que ya no estaría más en esta producción. Ahora, Javier Serian y Elizabeth Einstein afirmaron que la venenosa Sandoval puede que no tenga la demanda a su favor. Ya que al parecer esta presentadora no leyó las letras chiquitas. Esas letras que en algún momento podemos decir pues nada más están ahí de adorno. Como los términos y condiciones que nada más apretamos a aceptar y nunca los leemos. Al parecer esta demanda se está complicando. Porque parece que había una letra chiquita en la cual decía que High Hill, la productora y Carlos Mesber están blindados contra demandas. Y en estas pequeñísimas letritas que en algún momento pueden parecer inofensivas, afirmaba que no puedes demandar a la empresa en la cual estás trabajando. No estamos diciendo que en absolutamente todos los contratos de trabajo existan este tipo de condiciones. Pero en el de Carolina Sandoval al parecer sí. Javier Serian y aseguró que Telemundo ante estas situaciones está mejor protegido que nadie. Y que por lo tanto Carolina Sandoval puede que salga perdiendo aún más de lo que pensaba. Si Carolina Sandoval se sentó en suelta la sopa por última vez el día 21 de julio, tiene tres meses, o sea hasta el 21 de octubre, para estar completamente libre y trabajar en donde ella quiera. Pero durante todo este tiempo hemos visto cómo la siguen provocando. Principalmente Jorge Bernal que nada más está ahí picándola con un palito. Para ver en qué momento a Carolina Sandoval se le prende la mecha. En pleno programa han hecho muchísimos chistes y muchas indirectas hacia Carolina. A pesar de que ellos mismos saben que si Carolina en el momento en el que ella quiera, puede decir más de lo que ellos piensan que ella sabe. Al parecer aquí la cuestión es que los conductores bien saben que Carolina Sandoval no puede ya hacer nada en contra de suelta la sopa. Y por esa razón siguen hablando pestes de ella. Aunque sea de manera indirecta. Nosotros bien conocemos a la venenosa Sandoval y sabemos que a ella no le gusta quedarse callada. Es por eso que también de forma indirecta en TikTok publicó un video en el cual lanza una indirecta hacia las personas que últimamente han estado hablando mal de ella. Carolina se grabó como si estuviera haciendo un doblaje el cual dice No me molesta que las personas hablen mal de mí. Normalmente los perros ladran cuando no conocen a la gente. Durante estas semanas hemos visto como Carolina Sandoval a través de redes sociales nos ha dicho de vez en cuando uno que otro detalle acerca de su despido del programa de Telemundo. Pero precisamente respecto a esta situación de la demanda, últimamente no ha dicho absolutamente nada. ¿Acaso ella está consciente de que está a punto de perderla? ¿Acaso fueron sus mismos abogados quien le aconsejaron no decir nada al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de la demanda que tiene Carolina Sandoval en contra de Suelta la Sopa? ¿Crees que Caro tenga alguna oportunidad de ganar este caso? Ella puede defenderse asegurando que fue un despido injustificado. Pero por lo que mencionan, Telemundo está muy bien protegido. ¿Qué crees que deba hacer Caro? Si pierde este caso, ¿cuáles crees que sean las consecuencias? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. No te olvides de seguirnos también en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días. Y para que no te lo pierdas, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en Seguir. Espero que tengas un excelentísimo inicio de semana. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias por ver el video.